Buenas buenas, hoy se juntan a comer con tus amigos o con tu familia y estás encargado de la picada y los querés sorprender te aconsejo que hagas estas entraditas de proboleta al vino con un poquito de queso crema, pimienta y salame arrancamos buscando nuestra estrellita de la noche que va a ser una proboleta bien estacionada esto va a hacer que sea un poquito más duro pero va a ser mucho más rica porque va a tener todos los sabores bien realizados vamos a arrancar sacándole todos los bordecitos, una vez que la tenemos así le vamos a dar más sabor con un poquito de pimienta un poquito de pimentón ahumado y un poquito de romero, que vamos a hacer nosotros, la vamos a apretar bien con nuestra palma de la mano para que la pimienta, el romero y todos los condimentos se entierren un poquito en la proboleta una vez que la tenemos así vamos a agarrar una sartén y la vamos a dorar 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro lado hasta que quede bien doradita, bien rica así y te vas a dar cuenta porque se va a ir poniendo un poquito más blandita una vez que la tenemos bien doradita, que vamos a hacer, le vamos a tirar un buen chorro de un buen vino tinto para que, para que arme un desglase y realce todos los sabores, que va a hacer esto, va a levantar todo el sabor de la sartén vamos a levantar el fuego bien fuerte para que se evapore todo el alcohol y todos los jugos que quedaron ahí de nuestra proboleta una vez que se secó todo bien, es la señal que esa proboleta ya está lista una vez que la tenemos ahí, la vamos a sacar, la vamos a cortar en tiritas aproximadamente de medio centímetro o del tamaño que ustedes quieran una vez que ya la cortamos, vamos a agarrar y vamos a empezar con nuestro salame lo vamos a apilar y lo vamos a cortar en el grosor que nosotros queramos yo le aconsejo que no sea ni tan grueso ni tan fino para que no tape el sabor de la proboleta ni del queso crema vamos a agarrar unas tostaditas, bien hechas con un poquito de manteca y si le quieren frotar un ajito van a quedar exquisitas le vamos a poner queso crema, pimienta, nuestra proboleta, salame y a disfrutar porque esto es una bomba, una bomba de sabor no y a sus no si tú es no